En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quien tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar en el fuego. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa la Grande. Fundadora de los carmelitas y de las carmelitas descalzas. Doctora de la Iglesia, gran maestra en espiritualidad. Que recogió la tradición del carmelo y la llevó a su cumbre con esa espiritualidad suya basada sobre todo en la confianza en Dios. Confianza, una confianza que tenía un sentido, una lógica, la fe. Porque, si Dios existe y Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos, eso significa que nos ama tanto, tanto, que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Y por eso, ante cualquier cosa, cualquier imprevisto, cualquier sufrimiento, cualquier preocupación, cualquier miedo, nosotros tenemos que actuar como verdaderos creyentes, diciéndole a ese Dios en el que creemos, Señor, me fío de ti, me fío de ti, me fío de ti, yo confío en ti, confío en ti. Esta es la primera lección de la espiritualidad carmelitana, la confianza. Nada te turbe, escribirá ella, nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, quien a Dios tiene, quien a Dios tiene, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Solo Dios basta, que nada te turbe, que nada te espante. Nada, no casi nada, sino nada, nada. Confía en Dios, abandónate en Dios, cree de verdad en Dios, con todas sus consecuencias. De las muchas cosas que hizo la Santa de Ávila, de donde era mi padre, de las muchas cosas que hizo, tantas y con tanta sabiduría, escritas y proclamadas, hay una que me gusta especialmente y que es el final de su vida. Ella había escrito, parangonando a San Pablo, muero, muero porque no muero, que tan alta dicha espero que muero porque no muero. Su amor estaba crucificado, le contemplaba crucificado y se llenaba de amor al amor. Pero su amor estaba resucitado y quería estar con él para siempre. Muero porque no muero. Bueno, pues bien, cuando le llegó la hora de morir, después de tantos trabajos, fatigas, calumnias, incomprensiones, cuando le llegó la hora, sus últimas palabras fueron, por fin, por fin. Yo medito sobre esto muchas veces. Entonces, cuando a mí me llegue la hora, también estaré tan ansioso, tan anhelante, tan feliz de que llegue esa hora para poder estar con Cristo. Mi amor al crucificado será tan grande que veré esa hora como la de la liberación definitiva. como la del encuentro con el amado, como la hora que he estado esperando toda la vida. Y diré, como Santa Teresa, como San Pablo, por fin, por fin, por fin ha llegado la hora de descorrerse el velo y de ver con los ojos del alma aquello que a veces, tantas veces, ha estado nublado y cubierto. Pero hasta que llegue esa hora y para que cuando llegue pueda decir con verdadera alegría, por fin, tengo que decir aquí en la tierra, muchas veces, en ti confío. Jesús, en ti confío. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María para cuando llegue la hora de mi muerte, después de haber intentado vivir con la paz que da la confianza en ti en medio de los problemas, pueda decir como Santa Teresa, por fin, amor mío, por fin, en ti confío para poder decir algún día, por fin, que así sea.